Hey, cada is Yeah, give it to you again Come on, Diego y Elocuente Hold my hips, hold me close Feel me deep, no low Touch the spots, watchin' me go Mami, dale, mami, dale, mami, dale Mami, dale, mami, dale, mami, dale Wind me up, wind me down Take a trip to the ground Start with it, just touch it I'm feelin' it, gotta love it Wind me up, wind me down Take a trip to the ground Start with it, just touch it I'm feelin' it You're feelin' it, you need it Hold me close, just go with it Take control, don't lose it No, 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 no Hold me right, do the line You make me feel all right Hold me close, just go with it Go Ella quiere que bailemos y nos peguemos Sudamos, nos envolvemos, en la pista lo hacemos Contigo, mami, me voy al extremo Y bebamos blue light pa' que no desprogramemos Así que en Dominicana lo hacemos Tú quieres que te prenda, entonces pues te prendo Y después en un viaje nos perdemos No importa si me has visto, no nos conocemos The end is here, you're standin' there Watchin' me to tell you where Feelin' it, I'd rather not go I'm walkin', you're stunkin' One more dance, you want it Pull me close, and baby, let's go Let's go, baby Wind me up, wind me down Take a trip to the ground Slow it in, just touch it I'm feelin' it, no feelin' Wind me up, wind me down Take a trip to the ground Slow it in, just touch it I'm feelin' it, I'm feelin' it Got it, love it Pull my hips, pull me close Feel me down, low, low Touching spots, watchin' me go Yeah, yeah, yeah Mami, dale, mami, dale Mami, dale, mami, dale Mami, dale, mami, dale Mami, dale, mami, dale La veo en la esquina Prendí en llama Es una bella dama y su cadera me llama Mami, dale, mami, dale Ella tiene fama Le da hasta el piso como le da la gana Lo mueve slow sensual Rápidamente empiezo a maquinar Cómo me la voy en genial Porque si esto sigue así No sé dónde va a parar No sé dónde va a parar Con Karais Ego y elocuente Pa' mi gente de los continentes Otros niveles